¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero enseñar imágenes de un pack doble de figuras de Transformers World for Cybertron y bueno, precisamente World for Cybertron Netflix y bueno, estos pack dobles incluyen a Optimus Primal y a Rattrap y también incluyen a un Seeker llamado Sparkless Seeker con Singe y Kelly Bart y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes de estos pack dobles bueno, acá podemos ver los modos animales, tanto gorila como rata de Optimus Primal y Rattrap y acá podemos verlo a dichas figuras en modo robot bueno, acá podemos ver a Sparkless Seeker podemos ver que tiene a las dos figuras antes mencionadas aquí en su modo alterno que es un Jet Cybertroniano de aspecto triangular como los Seekers en Cybertron durante el primer capítulo de la primera temporada de Transformers G1 y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver a este Sparkless Seeker en su modo robot y dentro de su caja, dentro de su empaque bueno, y acá podemos ver a Optimus Primal junto a Rattrap también dentro de la caja y acá podemos ver a la parte posterior de su empaque, de su caja acá podemos ver solamente a Rattrap en modo robot y acá a Rattrap en modo rata y acá podemos ver a Sparkless Seeker Sparkless Seeker y podemos ver que esta es la caja no, la parte posterior de la caja de su empaque y ahí podemos ver a las figuras Sparkless Sparkless Seash y Sparkless Calibars y bueno y acá podemos ver a estas tres figuras en modo robot y bueno, ya será toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera chao